Eso significa mucho trabajo, lo que era el pasaje a retiro y un sinnúmero de poblaciones que están en el periurbano, que están llegando al área periurbana. Aves australes, donde hemos sacado alrededor de 60 toneladas de basura. ¿60 toneladas? 60 toneladas. Hemos estado trabajando con mucha gente, limpiando, y no podemos hacerlo continuo por las condiciones climáticas, por las condiciones del terreno que son pendientes a ambos lados de esta especie de estero que existe ahí. Hemos quitado vehículos que estaban quemados. La señora presidenta de esta junta de vecinos nos llamó y en una reunión con los concejales pidió expresamente que se hiciera este tipo de trabajo. Es mucho trabajo, la verdad que... ¿En eso nomás? No, es una parte nomás. La basura. Sin contar afuera, San Juan, ¿no es cierto? Que cuando la gente va en tiempo de verano, todos los sectores donde vas a botar las bolsas con basura, el trabajo hacia el Camino Norte, que son variados, pero principalmente el Parque Yabunco, donde la gente que viene a comprar pasa a tirar las cajas de los televisores y de con cuánto hay. ¿Los argentinos? Sí. ¿Pasan a botarlo por ahí? Sí. Es mucha basura también la que tenemos que levantar de ese tipo. Neumáticos. Neumáticos en varias partes de la ciudad y eso que hemos retirado. Bastante neumáticos. Oiga... Alrededor de 14.000 neumáticos ya hemos retirado. Luego cuando... Que no es nada, es un rasguño. Sí. Es un pelo en un gato. Mismo en el león. Sí, sí. Más grande el león. Sí, sí, claro. Sí, claro. Imagínate todo el tema de la basura. Y sobre esto cae inmediatamente lo que ustedes realizan estos puntos emblemáticos. Y los otros son los que acá mismo se denuncian. Oigan, la calle tanto acá tenemos, nos están botando cosas. El otro día me llamaron no sé dónde ahí en la calle. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con las juntas de vecinos. Ya. El municipio, a través de esta dirección, la municipalidad, tenemos el listado, hay otras direcciones que nos pasan los listados de las juntas de vecinos, su responsable, el teléfono. Yo quiero aclarar que mi trabajo, el municipio, donde me siento muy común. Ya, ya. Me gusta, yo quise estar aquí. Somos, es igual que un mecanismo de un reloj. Sí. Para que una dirección funcione, tienen que funcionar otras direcciones también. Otras jefaturas tienen que sumarse al trabajo para que yo pueda salir con la gente que tengo a la calle y a desarrollar trabajo. Está todo... Coordinado. Debería. Está todo unido. Funciona uno más rápido, otro más lento, pero hacemos el trabajo que estamos diseñando para eso. ¿Cómo no? Con dificultades, con falencias, con problemas, obvio. ¿Se tiene toda la maquinaria para hacer el trabajo de ustedes? No tenemos toda la maquinaria. Independiente de la empresa de basura, la recolección normal. Es que ese contrato ya al día de hoy ya está quedando chico por la cantidad de nuevas... ¿Poblaciones? 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 Entonces se va haciendo dificultoso. Hay otro tema más. Los pasajes son angostos. O sea... Y la crítica que yo veo y que cualquier vecino puede ver es, en realidad, decirlo en pocas palabras, ¿con qué libro estudió el que diseñó las calles de los barrios? ¿Con qué libro? ¿Con qué libro lo enseñaron para que hiciera de ese tamaño las calles? ¿Y qué? ¿La gente no podía tener autos? ¿La gente no podía tener un espacio para sembrar verdes como se hacía antiguamente en el barrio donde yo nací, el barrio 18? Que teníamos vereas. ¿Y calles anchas? Calles anchas. A propósito, tienes razón, no he percatado eso. Por ejemplo, poblaciones que se están haciendo. Y ni estas últimas. Por ejemplo, me voy a ir al terreno de Villa Los Españoles, por ejemplo. Esas son calles angostas. Cuando la gente, de partida, la gente casi ni tiene para estacionar su vehículo en su casa. Tiene que ocupar las pocas plazas que hay. Tiene que ocupar, digamos, pegarse bien a la orilla para que te quede un espacio, la misma celna. La calle angostita. Entonces, tú pones, si los vecinos tienen autos bien pegaditos a la orilla para que te quede una vía para que puedas transitar cualquier vehículo. Hay un camión de la basura, no entra. Ahí no entra un camión de la basura, ahí no entra un camión de los bomberos. Ni los equipos de emergencia. Ninguno. Tiene razón, yo no me había percatado ese detalle. Esa es prevención de riesgo. Ah, claro, usted es prevencionista de riesgo de mal. Entonces, si usted quiere responder ante la necesidad de una familia que está teniendo una emergencia, cualquiera esta sea, es bastante difícil para cualquiera de los medios. Un incendio fuerte, Mario, en donde llegan tres, cuatro compañías de bomberos con su carro. No, si no pueden, pregúnteselo, pregúnteselo a los bomberos. Entonces, se produce este acopio, por ejemplo, con la basura. Sí, claro. Yo no quiero solamente hablar de la basura porque hay muchos otros temas. No, no, sí. Pero el acopio, tienen que acopiar, sí o sí tienen que acopiar. Y al acopiar se produce el otro efecto que es el de los perros. Y claro, si las casas cuando las entregan, nunca las han entregado con cerco. Una casa, cuando entreguen una casa, debería ser, y una crítica constructiva, con su cerco de contención, que es para contener, ¿no es cierto?, el cerco, aparte de darle belleza, y con su cesto de la basura. Porque sabemos que hay perros, y van a pasar, por lo menos, para el municipio va a significar cinco, entre cinco y diez años, poder llegar a tener un control sobre la población canina. ¿Se da cuenta que saltamos al tiro de otro tema? Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos dificultan la recolección de basura, y hace que la basura haya que acumularla fuera de los pasajes, que pasen los perros, rompan las bolsas, que la gente no respete en algunos casos cuando es la sacada. Por otro, los camiones atrasan. En estos días de invierno, los camiones han estado subiendo aproximadamente a las doce de la tarde, al verteero, el primer viaje. El primero. ¿Cuándo lo normal es? Lo normal es a las once, diez y media, once, dependiendo del camión y del sector. ¿Cómo no? Porque son diecinueve metros cúbicos que carga cada camión. Y tenemos que tener doce camiones. Son aproximadamente diario, los días lunes y martes, llegan a haber hasta dieciocho viajes de camión, o sea, dieciocho camiones. Ya. Seis, se repiten, lunes y martes. Miércoles, jueves y viernes, baja un poco y el fin de semana, y en la noche hay uno, después de las veinte horas. Es el que esqueda por acá. Entonces, el promedio son quince camiones diarios. Eso por dieciocho metros son trescientos y tanto cubos. Ya. ¿Y el metro cubo? Dieciocho cubos. Dieciocho cubos. Y eso uno lo, a ver, si uno dice dieciocho por quince camiones, me da doscientos veinticinco. Y eso dividido por dos, a, me da ciento doce toneladas. Ciento doce, son como ciento cincuenta toneladas que se recibe de residuo en el, en el vertedero. Ciento cincuenta toneladas día de basura. ¿Día? Sí. Y eso va a escombro, va a basura domiciliaria, que está dividido en varias... Sí, cómo no. Esto en el vertedero. En el vertedero. Tenemos llamado telefónico, ahí hay un par de fonos, don Mario. Ahí está, siga el hilo, el hilo del cablecito, ahí está, aladito su. Ya está. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, señora, cuénteme. Mire, le quisiera hacer una consulta, señora Monacís, si están trabajando todavía con la... retirando los escombros con las bateas. Ya, va. Y porque acá en la población Almirantascu teníamos calendario el 13 de junio. Ya. Y no se vino a dejar las bateas para tirar la chatarra. Ya. Hiciera mi consulta y que ojalá trajeran salsita por acá arriba para que acá arriba en la población Almirantascu la locomoción de colectivos solamente suben y a veces pasan a dejarnos hasta apuntes toques de acá arriba en la población. Ya. Y cuando no hay salsita en la calle no nos vienen a dejar, simplemente pasan, dan la vuelta en Avenida Frey y se van para el otro lado. Ya. Gracias, hasta luego. Gracias, señora. Sobre escombros, las famosas bateas. Nosotros hacemos operativos con las juntas de vecinos, nos ponemos de acuerdo con los directivos y hacemos y programamos. Seguramente en este, por las condiciones climáticas, nos fue imposible llegar porque hubieron otros requerimientos. Y si los camiones que tenían que subir a las 11 de la mañana, incluidos los alzabateas, no subieron a las 11 de la mañana, sino que estaban cargados y tuvieron que esperar hasta las 2, 3 de la tarde, imposible que podamos cumplir con un requerimiento como ese. Pero le digo a la señora que por favor llame al 22 00 347. A ver, 22 00. 00 347, que es el de la oficina, y converse con la señora Diana y con ella le diga para cuándo van a cambiar a la brevedad posible la fecha de este operativo. Todos los operativos son coordinados por esta persona. Con las juntas de vecinos. Con las juntas de vecinos, van los vecinos. Es el procedimiento siempre. A ver, hay dos procedimientos con los cuales yo me entrevisto con la junta de vecinos. Voy a las reuniones porque me invitan los días sábados y a veces los domingos o los viernes después de las 7 de la tarde, o también los vecinos van, las directivas van a conversar a la oficina. Ya, cómo no. ¿Usted está acá en la plaza? José Menéndez 1129. Ah, en José Menéndez 1129, donde estaba el CENSE, al lado de INDAP. Ya, José Menéndez. Entonces uno tiene, cuando visito las juntas de vecinos, tenemos la posibilidad de uno con los directivos y los vecinos ver lo que ya hemos visto. Cómo no, cómo no. Vamos a otro llamado. Buenos días. Ah, se nos fue. Vamos a hacer un alto comercial. Estamos en horario comercial. Vamos a seguir tratando otros temas, aparte de la basura, que ya sabemos de qué la ciudad y cómo hacen ustedes para poder costanera, andino, siempre me reclaman el andino, por ejemplo, que las bateas, la gente va a dejar, que no son del sector. La hemos tenido que sacar. Sí. La tuvimos que sacar. Y después del barrio Chilote también, el otro. La tuvimos que sacar porque si le dejamos la batea, eso se centra, queda como un, la gente comienza a votar de todo tipo de desperdicio. Residuos de animales de alguien que caza, lo deja vio, eso llama a las ratas, a los ratones. Sí. Entonces me produce otro problema mayor. Ya. Entonces lo que estamos haciendo es programar con ellos, con un camión chico, programar una vez a la semana pasar con el camión a levantarle la basura. Ya. Pero todo esto depende de lo climático, ya en el verano se hace más regular. Y bueno, tendríamos que hablar del próximo proyecto. Cómo no, cómo no. Vamos a seguir conversando con el director de Aseo y Ornato del municipio, Mario Almonacid, aquí en Polar en Parlamento. Espérenos, ya volvemos.